Oh Krishna, oh Krishna, no eres superior a Radha. Cuando tus devotos están en apuros, te llaman Madhu Sudán. Mas cuando tú mismo estás en problemas, tomas tu flauta y llamas a Radha. Radha Radha, Radha Gubindachai. Radha Radha, Radha Gubindachai. Radha Radha, Radha, Radha Gubindachai. Radha Radha, Radha Gubindachai. Radha Radha, Radha, Radha Gubindachai. Radha Radha, Radha Gubindachai. RADHA 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 YIKRISHNADAM SANONIDUS GLORIAL SPIRITU YALANATURA RADHA 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 GOBINDAJAYE RADHA 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 GOBINDAJAYE RADHA RADHA OM RADHA RADHIKI CHAE